¡Hey amigos! ¿Cómo están? No puedo creer que ya se acerca ese 2018 y este año espero que todas sus metas, todas sus ilusiones se cumplan que todo lo malo quede atrás y que repactemos con la vida y poder dejar lo viejo para que entre lo nuevo Me piden muchas recetas para bajar de peso Tengo grandes historias, testimonios de varias recetas que yo tengo en YouTube pero siempre me gusta renovar y platicar con ustedes porque no todo es para todos Hoy vamos a hablar de la canela y del café como un método que nos ayudará a bajar de peso El café aumenta la adrenalina en la sangre y esta hormona viaja a las células grasas permitiendo que se utilicen como ácidos grasos Estimula y acelera el metabolismo y tiene un componente que hace que absorbamos mucho más lentamente los carbohidratos La canela por otra parte tiene otro componente que acelera el metabolismo de la célula grasa y baja los niveles de azúcar en la sangre Así que vamos a ayudarnos con la canela y con el café para bajar de peso Voy a prepararme un café al gusto, o sea mi cafecito Puede ser cualquier café mientras sea cafeinado Aquí no vamos a utilizar descafeinado Ahora, si tienes un problema del corazón, tienes el café contraindicado es mejor que no utilices esta receta ¡Qué delicia! ¡Me quito el frío! Y vamos a agregarle una cucharadita de canela en polvo Y les voy a contar un poco de esta taza que dice Dennis No, no soy una ladrona de Dennis Amo este tipo de cafeterías, me encantan Y una vez me fui a desayunar y yo quería una taza y le pregunté al mesero Oye, ¿venden tazas de Dennis? No vendemos tazas ¿Y me puedes vender esta? Y me dijo que no Y luego cuando me iba me dijo ¿Sabes qué? Te gusta tanto que te regalo tu taza Fue una de las cosas lindas de la vida Vamos a tomarnos nuestro cafecito en la mañana en ayunas y otro cafecito o té verde con canela a mediodía Pero como todo debemos proponernos mejorar nuestros hábitos alimenticios Tratar de evitar lo refrito Tratar de no tomar refrescos De comer menos tortillas De ser sinceros con nosotros mismos Porque de nada sirve tomarnos el cafecito con canela que nos va a estar acelerando el metabolismo que nos va a bajar los niveles de grasa en el cuerpo y cenarnos unos hot cakes con Nutella y con miel y con mantequilla Entonces estamos casi casi queriendo mejorar tratando de seguir igual por el otro lado Llega un momento en la vida que tenemos que ser sinceros al menos con nosotros mismos Y si ese cambio que queremos es bajar de peso o sentirnos mejor Debemos ir hacia adentro y ver como nos traicionamos a nosotros mismos En que momento rompo No mi dieta, porque las dietas de hambre no funcionan Pero en que momento me traiciono En que momento estoy sola y voy por galletas En que momento estoy llena y me sigo repitiendo el plato Porque entonces ningún sistema nos va a funcionar La vida no se trata de conquistar a los demás Se trata de conquistarnos a nosotros mismos Venimos acá a aprender Venimos acá a amarnos Pero también amar a los demás Pero cómo podemos dar amor Si no comenzamos con el propio Y una de las mejores maneras de bajar de peso Es comenzar aceptándonos Y amándonos a nosotros mismos Siempre lo digo Como estoy en este momento Con todos mis defectos Con todas mis virtudes Con todas mis equivocaciones Porque me voy a seguir equivocando La vida primero nos manda una piedrita Luego nos manda una piedrota Luego nos manda una roca Nos tira un edificio encima Hasta que aprendemos No hay un camino corto Una de las grandes enseñanzas Que yo tuve este 2017 Aprender a dejar ir A fluir Y eso nos cuesta mucho Porque queremos controlarlo todo No podemos Y no lo vamos a lograr nunca No podemos tratar de controlar Que nuestros hijos sean felices Que esa persona que ya no te ama Te ame Que el otro no se vaya Que tu jefe te dé un aumento No se puede Tenemos que fluir con la vida Y ver cómo nos sorprende Y si no dejamos atrás Aquello que nos hace daño Aquello que llevamos repitiendo Y cargando Mes tras mes Año tras año No va a llegar nunca Lo muero Lo que sí me queda claro Es que el hombre Que no aprende de su historia Está condenado A repetirla Quiero darles Infinitas gracias A todas las personas Que me están apoyando En mi carrera En la música Que saco mis covers Que saco mis canciones Porque yo quiero darles Mi ejemplo de vida Quiero que hagan Lo que les guste Quiero que canten Si quieren cantar Bailen Si quieren bailar Si siempre se te antojó Ir a pintar un cuadro Ve y píntalo Porque se trata De tu vida Entrégate A tus pasiones Todavía no sabemos Si hay una segunda vida O si reencarnamos O si vamos a convertirnos En algo O si vamos a regresar O no Lo que sí sabemos Es que estamos vivos Que estamos acá En este momento Y yo de un sueño Que he tenido Tantos años De cantar De poder compartirlo Con ustedes Quiero que en este 2018 Se unan A este mi sueño Que se suscriban A Sean Music Que es un canalito Que tiene creo que Dos suscriptores Yo y mi mamá Porque estoy empezando Y a mí no me dan miedo Los retos A mí no me da miedo Comenzar de abajo Sin pretensiones Y no estoy tratando De demostrarle a nadie Que yo soy la mejor Ni nada Estoy nada más Tratando de inspirarlos A todos ustedes Sobre todo A las mujeres Que toda la vida Renunciamos a todo Por los hijos Por la casa Por esto Por el otro Que nunca 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 Oiganme bien Es tarde Para comenzar A hacer Lo que a ustedes Les gusta En la vida Y háganlo Por ustedes Gracias amigos míos Por otro año juntos Por su lealtad Por las personas Que le ponen like A mi video Sin siquiera verlo Por las que me comentan En donde sea Las que me ayudan A seguir adelante Ustedes que han estado Conmigo en las buenas En las malas En las medianas Porque así es la vida La vida es una hermosa Montaña rusa Y Dios Y Dios con nosotros Quien encontra Que tengan un feliz año Llamándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada Ya estaba llamándome Muéstrame el camino Que yo voy